Bueno, nosotros empezamos, arrancamos el trabajo fuerte en el año 2016, o sea, ya hace, va a ser cuatro años. En marzo del 16, el 8 de marzo del 2016, del 2016, hemos arrancado con la mesa de gestión, digamos, que integramos 17 organismos. ¿Cuántas cabezas hay actualmente? ¿Cómo fue evolucionando, digamos, el rodeo de ganado menor aquí en Misiones? Sin contar las cabezas que tienen los grandes productores, en la cuenca sí debe haber alrededor de 5.000 cabezas actualmente. ¿Viene aumentando, digo, este número? Sí, muchísimo. Hay productores que, los que por ahí están más comprometidos con la producción, que llevaron, por ejemplo, de 30 productores a, de 30 cabezas, hoy están con 200. Hay otros productores que tenían 4 o 5 y están con 30, 40. La verdad que la cuenca aumentó muchísimo. Hoy tenemos un puesto en el mercado concentrador, para, en forma permanente, desde mayo de este año. Se puede conseguir los corderos ahí. Bueno, eso, no sé. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto es lo que se produce y se vende en el mercado concentrador de carne de cordero? Actualmente estamos con 120 corderos mensuales. ¿Mensuales, dijo? Sí. Alrededor de eso, pues, hay meses más, otros meses menos, depende de las fechas, si hay feriado largo o no hay feriado largo. ¿Qué ventajas tiene para el pequeño productor, no, la cría de este tipo de ganado? A ellos lo que les favorece esto es que es, un poco, tener la oportunidad de crecer y desarrollarse y transformarse en productores, ovinos o caprino, lo que le lleva a tener un ingreso a mejorar su calidad de vida. Y este tipo de actividad, digo, la cría de este tipo de ganado, ¿qué característica diferencial tiene respecto a la cría de ganado o vacuno, por ejemplo? Y bueno, cuando sacás un novillo ya vendiste seis corderos, esa es la diferencia. ¿Es más simple el manejo, más rápido? El manejo no es que sea tan simple, simplemente que la gente fue, nosotros fuimos trabajando en capacitación todos estos cuatro años fuertemente, en manejo, manejo reproductivo, manejo de carneros, en separación, en la parte de apotreramiento. Fuimos trabajando en la distinta área, digamos, seguimos trabajando en esta área, falta mucho todavía. Pero lo que le facilita a ellos es tener ahora la disponibilidad de un cordero en el mercado en una fecha que no tenían o que no sabían qué hacer o se le pasaba al cordero. ¿Es una actividad que se puede practicar en parcelas pequeñas? En parcelas pequeñas, porque donde vos tenés una vaca tenés 10 corderos. O sea, el espacio de una hectárea vos podés, con buen manejo, tener 10 corderos. ¿Es una actividad rentable para el pequeño productor? Sí, es una actividad rentable siempre que tenga buen manejo y, como te dije, apotreramiento. En la rotación ahí está la ganancia del productor. ¿Se utiliza mayormente para carne, no? Y mayormente sí, pero ahora también ellos están aprovechando el cuero y estamos ahí trabajando también para que también puedan aprovechar el estiércol como fertilizante orgánico para la parte de horticultura. Algo distinto, sabor, valor nutricional y de principio a fin, un mayor aprovechamiento del productor en su campo, que es un animal que come lo que sea, que te limpia el campo, que todo lo asimila en carne, tiene buena grasa y hay que acostumbrarse un poquito a probar este sabor que es un poquito más intenso. ¿Estamos acostumbrados a comer este tipo de carne? ¿Cómo lo ves vos? En fechas claves, hay fechas claves, ciertos eventos, muy poco, en nuestra zona muy poco, ya bajando un poquito por la Mesopotamia, que es corriente de Entre Ríos, sí. Nosotros cuando decimos Cordero nos situamos físicamente en la provincia, en el país, perdón, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Sur Argentino. Entonces por ahí está bueno que hace mucho tiempo que ya se viene trabajando esto. Así que hay que animarse, hay que animarse a probar. No es algo cotidiano, pero justamente se hace en este tipo de eventos para difundir un poco la producción y el aprovechamiento de todos los cortes del animal. ¿En algún momento fue boom esto del Cordero Patagónico? ¿Nuestro Cordero, el Cordero Misionero, el Cordero Serrano, es de características similares, tiene calidad similar? No, es un poquito más intenso por la maleza, por mal dicho esta maleza, por las hierbas que come, allá hay un forraje distinto. La carne del Cordero Patagónico lo que tiene es como más salinidad, digamos, porque tiene hierbas de un suelo mucho más salino que un suelo más ferroso como es el nuestro. Entonces acá hay muchas hierbas que el Cordero aprovecha todo. Allá hay un tipo de hierbas y también mucho forraje. Acá hay un tipo de alimento que se está trabajando. Pero esa es la variedad. Diferencia, nuestro Cordero es un poquito más acentuado en sabor. ¿Lo podemos vender igual? Sería la pregunta. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo podemos vender igual como un producto dentro de la familia de la cuenca ovina, variante de la región, característico. Sobre eso y lo importante es que empecemos a dejar el Cordero a la parrilla típico que conocemos, que es muy rico y que es muy bueno. Y la idea es que el consumidor de ciudad, el de todos los días, consuma nuestro Cordero. Para eso tenemos que cortarlo, para que el ama de casa lo encuentre en el supermercado y lo lleve de a pedazo, de a trozo, que no haga falta llevar el Cordero entero. Entonces es importante cómo lo cortamos para que después los chefs puedan cocinarlo, o el ama de casa pueda cocinarlo y pueda comerlo. Entonces, hay como varios métodos de corte, todas tienen cosas buenas y cosas malas. Y bueno, lo que hay que hacer es contarle a la gente cómo se puede cortar. Eso es lo que hicimos hoy. Y bueno, presentamos dos tipos de corte y eso es lo que hicimos en la práctica también. Bueno, fundamental para la comercialización, salir de este modelo del productor que vende en su chacra, el Cordero entero, es fundamental sacarlo trozado, ¿no? Porque para el consumidor es medio difícil manipular un bicho entero. Sin duda. Ahora, ¿por qué eso no ocurre? No te puedo explicar. Los humanos somos así. Uno dice, bueno, esto es lo mejor que nos puede pasar. Y sin embargo, cuesta a que el productor lo venda trozado o lo saque de esa forma. Por algún motivo, lo vende entero. Entonces, la idea es, no, no, tenemos que cortarlo, tenemos que prepararlo para que la gente, el ama de casa lo lleve. Eso es así. ¿Cuáles son los cortes que por ahí tienen mayor potencial comercial? En general, todos. En general, todos. Depende, como todo animal, tiene cortes de primera y cortes de segunda. Ahora, los cortes de segunda se pueden comer todos con un tipo de cocción diferente. Al igual que el bovino y al igual que el cerdo. O sea, no es diferente. Lo interesante es cortarlo. Una vez que se lo corta, ¿se lo puede llevar a un tamaño mayor al animal antes de sacrificarlo? Exactamente. Saldría medio del cordero típico de 8 a 10 kilos muertos de canal a un cordero de 15 a 20. Entonces, ese productor va a tener más carne, va a poder deshuesarlo, va a poder cortarlo y va a ser más eficiente. O sea, que sin duda va por ese lado. Mayor rentabilidad para el productor. Eso es lo que buscamos. Acá es una cuestión de plata. La idea es que le vaya mejor al productor y que nos vaya mejor a todos y que el ama de casa tenga el cordero. Hoy el ama de casa no tiene el cordero. Tiene que llevarlo entero. Y hoy un cordero vale 3.500 pesos. Y sabemos que no es tan sencillo tener 3.500 pesos para llevar un cordero. Y tener la plata tampoco es sencillo manipularlo, llevarlo entero. Claro. La manipulación. La manipulación en la casa de un ama de casa común es muy difícil de un cordero entero. No tiene cómo cortarlo. Entonces, hoy estamos en la época de los servicios. El productor tiene que adaptarse a eso y tenemos que cortar y darle un servicio al ama de casa para que el ama de casa pueda llevar un cordero durante todo el año.